Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar el último gameplay de Darsus 3 que ha salido por ahí, en teoría se ha filtrado y donde se pueden ver las nuevas mecánicas de los ladrones, como el uso de dagas y el uso de arcos. Bien, pues aquí vemos el gameplay, el cual está subtitulado y en el cual los desarrollos de FromSoftware le enseñaban a una persona cómo iba a funcionar la clase ladrón con las nuevas mecánicas de armas, las cuales os recuerdo que eran pues que en función del arma que usásemos y si llevamos el arma a dos manos y usamos un escudo ligero, pues podíamos hacer ciertos golpes especiales o ciertas mecánicas de armas como usando el mana, como vamos a poder ver a continuación para la clase ladrón y para el uso de dagas y arcos. Bien, pues os voy a ir comentando lo que vemos en el gameplay y también lo que dicen en los subtítulos que están en inglés, espero que los entendáis, hoy en día todo el mundo tiene que hablar un poquito de inglés y ya os digo que bien, vayamos al tema que este gameplay es corto y si no me enrollo. Muy bien, pues entonces lo que comentan en el comentario, ya que yo lo he visto anteriormente, básicamente es que se ha intentado particularizar el uso de las armas para darle una mayor magnitud en Dark Souls 3 y de esta manera pues que cada uno pueda elegir mejor su estilo de juego. Entonces vais a ver cómo el ladrón va a poder moverse de forma diferente muy rápida si usa una daga, lo cual le va a permitir mejor adaptarse a su estilo de juego y en este caso la habilidad del ladrón se llama paso rápido, básicamente va a ser moverse súper rápido cuando producemos esta habilidad y al estilo de Bloodborne realmente se mueve como en Bloodborne y en qué consistía esto, pues en que en vez de rodar, como vais a ver a continuación, el típico rodar rápido, como estáis viendo, pues va a pegar pequeños saltitos que son mucho más rápidos y ya veis que se está consumiendo la barra azul de mana y a cambio pues nos movemos más rápido. Esta diferencia si no es jugado a Bloodborne puede parecer imperceptible, pero no lo es, os lo digo, los que hemos jugado a Bloodborne lo sabemos, pero este moverse muy rápido pues se nota a la hora de esquivar y es muy útil para contraatacar, esquivar a ciertos enemigos, en fin. Ya os digo que en este juego se vio mucho y se ve que From Software ha visto que las posibilidades de este estilo de juego y lo implementado a la clase ladrón. Bien, pues entonces básicamente eso es lo que cuentan, que usando mana, si tenemos una daga en una de las manos, pues vamos a poder hacer estos saltitos, este movimiento rápido, en vez de la forma de rodar habitual. Perfecto, bueno, de todas formas mirad los comentarios que hacen, los cuales a veces son divertidos y dan información adicional. Entonces esto sería el uso de las artes de batalla para la daga del ladrón. Y bueno, este uso de mana pues se puede recuperar, se puede volver a llenar la barra azul usando los frascos de mana. Entonces, pues bueno, por otra parte vamos a hablar de, antes de usar el arco, ya que os he dicho un poco todo lo que tenía que deciros al respecto del uso de las dagas, vamos a hablar de esos escenarios, como veis estamos en una especie de cementerio abandonado y los enemigos que vamos a ver pues son todos de un mismo estilo, son enemigos bastante débiles del comienzo del juego y nuestra equipación pues es la característica del ladrón, pues una armadura muy ligera que no protegerá mucho, lleva una daga, lleva un escudo y bueno y en este caso lleva un arco corto y entonces vamos a ver lo mismo que hemos visto anteriormente, el estilo de batallas pero para un arco corto. Recordad que los arcos en Dark Souls pues no eran tan buenos y entonces yo creo que en este Dark Souls 3 van a intentar implementarlos para que haya gente que juegue más con ellos. Pues fijaros, si usamos el estilo de batalla del arco, vamos a disparar una ráfaga de flechas súper rápido, fijaros que la baja la barra azul de maná ha disminuido y hemos lanzado las flechas a mayor velocidad que legolas. Entonces pues esa es un poco la característica del arco y entonces esto nos va a permitir pues de esta manera pues tener un poco más de versatilidad. Imaginaros esta forma de disparar rápido con el arco usándolo con flechas de veneno, pues que le vamos a meter veneno en un segundo al enemigo y sin duda va a dar lugar a muchísimas builds divertidas, muchos estilos de juego, lo vamos a pasar muy bien, aunque en pvp va a ser un descojono porque todas estas mecánicas que han implementado, que me parecen geniales para jugar contra la máquina, pues en pvp yo creo que van a salir builds muy muy desequilibradas, súper poderosas y la gente va a abusar de las mismas. Pero bueno, esto no quita que vayan a ser unas mecánicas muy divertidas, le añaden variedad, va a estar divertido, nos va a interesar usar distintas armas y usar sus habilidades en función de cómo queramos jugar y ya está. Y básicamente esto es un poco el tema del estilo de armas, por otra parte pues podéis ver nuevos escenarios, esta especie de cementerio abandonado en medio de... cerca ahora vais a ver que hay un acantilado donde vamos a poder ver al fondo unas montañas y un paisaje nevado. Y nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, que me hagáis en comentarios lo que os parece estos estilos de batalla, si estáis muy hypeados con Dark Souls 3, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta luego! 3 1 1 2 1 2 2 2